Música Música Amor verdadero nos une siempre En el latido de mi corazón Amor verdadero nos une siempre En el latido de mi corazón Música Amor verdadero nos une siempre En el latido de mi corazón En el latido de mi corazón Amor verdadero nos une siempre En el latido de mi corazón Amor Amor